Arrancan los competidores, la partida es un poco mala para el número 6, el ejemplar Go Post to the Bear, se queda en el último lugar, viene rápidamente por la parte interna Discovery, a tomar el primer lugar, ataca por Feral Aging, se acomoda en el segundo, en el tercero por dentro Golden Decision, en el cuarto está el ejemplar Ian de Cacting Now, más atrás intenta moverse por dentro Resident Liberal, luego se viene quedando el ejemplar Gow Wing por la parte central de la cancha, más atrás intenta meterse en la pelea King of Space, junto a él aparece el número 11, luego viene tratando de meterse por la parte central de la cancha, junto al número 3 Mantra, dejando los últimos lugares a The Misty Josh, mientras que Go Post to Bear está en la última colocación, 24-4, el parcial para los primeros 400 metros, Discovery está en punta, en el segundo Golden Decision, en el tercero aparece Langish, en el cuarto intenta moverse por la parte central de la cancha, Ian de Cacting Now, en el quinto intenta meterse por dentro Resident Liberal, al sexto mejora por fuera Gow Wing, luego trata de mejorar por la parte central de la cancha, el 8, King of Space, más atrás aparece el tordillo Duke de Calas, luego se viene quedando por dentro Mantra, junto a Short Magi, penúltimo está el ejemplar de Misty Josh, mientras que el número 6, Go Post to Bear está último, 49-13, el parcial para la media milla, Discovery con Chris Landero está adelante, en el segundo Golden Decision, en el tercero intenta moverse por la parte interna Resident Liberal, al cuarto mejora Gow Wing por la parte externa, este viene duro y viene pasando al segundo y se va contra el puntero, Gow Wing contra Discovery, Gow Wing por la parte externa intenta desplazar, se queda en el segundo Discovery, Resident Liberal no encuentra el pase, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Trip, y para pasar el gol de Decision con Gow Wing, Gow Wing está en punta por la parte central de la cancha, gol de Decision, segundo en el tercero King of Space, el cuarto intenta atropellar, Go Post to Bear por la parte externa, Gow Wing está en punta, insiste el 8 y viene volando, Go Post to Bear, Go Post to Bear con Paco en la raya, los líquidos, segundo King of Space, tercero Go Wing, cuarto para Short Magi, otra para Paco López.